Entonces vamos a definir lo que es el neomotorax, nos ha quedado este tema. Entonces el neomotorax consiste en la presencia de aire en la cavidad pleural debido casi siempre a la ruptura del pulmón que puede ser espontánea o traumática. Espontánea es debido a la ruptura de una bula infisematosa o bula subpleural, traumática por fractura costal, herida penetrante, biopsia pleural y otros como quiste del pulmón y cavernas tuberculosas, etc. Entonces de esa manera existe ese ingreso de aire a la cavidad pleural. Síntomas. El paciente que presenta la cuestión cuando ya tiene neomotorax, dolor torácico tipo pleurítico. Tipo pleurítico digo porque huele la pleura, hay detalle, tipo pleurítico, disnea que suroca al sujeto, toseca y cianosis en casos graves. Entonces la tríada aquí está dolor, ¿no es cierto? Hay dolor, disnea y toseca. Algunas veces cianosis en casos más graves en neomotorax extensos, puede ser. Signos, inspección, expansión torácica disminuida, en ciertos casos puede haber abundamiento de mitórax comprometido o de mitórax afectado, palpación, vibraciones vocales abolidas, percusión y personalidad o timpanismo. Más de las veces no es timpanismo, ¿no? Auscultación, abolición de morgulio vesicular, silencio respiratorio. Lo que solicitamos aquí es los exámenes, o bueno, lo que solicitamos es las formas o tipos o formas clínicas, ¿no? Entonces los síntomas, dentro de los síntomas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos en los síntomas, dolor torácico, tipo, bueno, hemos hablado ya. Entonces sería exámenes complementarios. Dentro de los exámenes, bueno, exámenes complementarios, una radiografía de tórax. Neomotorax nos revela características, las características, aumento de claridad. O sea, el pulmón está más nervioso, aumento de claridad, el mitórax afectado o comprometido. Neomotorax pequeños, puede ser solo evidenciado en radiografía de expiración forzada o de cúbito lateral. Neomotorax hipertensivo, hipertensivo, disbió del miastino y el pulmón es colapsado, ¿no? Al lado opuesto. El pulmón colapsado aparece como una sombra, más o menos homogénea, adosado al hilio, al hilio. Como un unión pulmonar, ¿no? Aplanamiento del diafragma y alargamiento de los espacios intercostales. ¿Cierto? En cuanto a las complicaciones, ¿esos pacientes con qué puede complicar? Prácticamente complican con una insuficiencia respiratoria con 20% de muertes o óbito. También algunos pueden tener hemonomotórax, hemo que dice sangre, encima de ese sangre, digamos, hemonomotórax, aire, ¿no? Impiema pleural, pus. O pueden evolucionar a un corto pulmonar agudo. ¿Cierto? Ya, entonces, esto es en cuanto al neumotórax, entonces, prácticamente, diagnosticamos, entonces, clínicamente, la acusión, con la percusión, entonces, pacientes siempre con la tríade, está con dolor torácico, está, digamos, con disnia, y a la percusión, el timpanismo, la acusión, entonces, con eso, podemos diagnosticar. Diferencial, inclusive, podemos hacer, de un derrame, 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 ahí, matidez, no sé cuánto es el celeste. Luego, después de esto, podemos recordar un poco todo lo que hemos hablado. Principales patologías, o síndromes bronquiales, si quieren, síndromes pulmonares, ¿no? Entonces, aquí hablamos, bueno, está mal escrito, o sea, disminución, disminución, aumento, vibraciones vocales, ¿no? Entonces, ahí, esa disminución está mal escrito, entonces, aquí hay cuadros, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar, más que todo los, más que todo podemos hablar del síndrome bronquial, ahí está el asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, y bronquiettasia. Entonces, aquí hablamos de inspección, palpación, percusión, auscultación. En un asma bronquial, ¿qué observamos en la inspección del tórax? Está descubierto el tórax, ¿no es cierto? Expansibilidad, ahora sí que está disminuido. Si hacemos palpación, buscamos vibraciones vocales, ¿no es cierto? Puede estar normal o disminuido. Si hacemos percusión, ya no será normal. Atrapa también el asma bronquial, hay hipersonoridad. Pero casi nunca nos puede llegar casi al timpanismo. Auscultación, observamos murmullo vesicular, ¿no? Murmullo vesicular, murmullo vesicular disminuido, la expiración prolongada, perdón. Murmullo vesicular disminuido, expiración prolongada, roncos, no es roncas, roncos y sibilancias. Cuando auscultamos la cuestión. Por eso, el mismo paciente percibe las evidencias. Porque viene con esa palabra de que suena en mi pecho, amable del gato, o sea, es el vídeo como las aves, no sé si. Nosotros, cuando auscultamos, percibimos al examinar, con mayor razón, con la auscultación, ¿no? Luego, bronquitis, no es bronquistas, bronquitis aguda y crónica, ¿no es cierto? Una bronquitis aguda en la inspección del tórax, expansibilidad tóraxica puede estar normal o disminuida, o disminuida, ¿no? A la palpación, vibraciones vocales, normal o disminuida, oa, disminuida. A la percusión, en la percusión normal o disminuida, ¿cierto? Y a la auscultación, estertores subcrepitantes diseminados, probablemente en los dos campos pulmonares. Luego, bronquietasio. Esta patología es frecuente en nuestro medio, que quedan como secuelas de tratamiento después de la tuberculosis que ha usurido el paciente, o también cualquier tipo de infección respiratoria deja esa dilatación de los bronquios, ¿cierto? Entonces, en la inspección, expansibilidad tóraxica, normal o disminuida. Vibraciones vocales, normal, percusión es normal o disminuida. A la auscultación, estertores subcrepitantes localizados. Puede estar, y solamente algunas veces, en un solo hemitórax. Más algunas veces, si nos juntamos en la base de un hemitórax. Luego, si hablamos de neumonía, hablamos de la neumonía, algunos hablan de síndrome de condensación, ¿no? Ojo. Entonces, ya estaríamos entrando al síndrome pulmonar ahora. Pacientes que tienen neumonía, la inspección, expansibilidad tóraxica, disminuida. Palpación, vibraciones vocales, ojo, aumentadas. A la percusión, hay sumatidez o matidez, depende de la acción. Probablemente, si una neumonía es pequeña, hasta sumatidez, o es un poco más grande todo el óvulo, puede haber matidez. Pero depende mucho también del tórax del paciente. Tórax desarrollados, tórax catécticos, normales, depende, ¿no? Ahora, entramos a la auscultación. Un muño vesicular aburrido puede haber estertodes crepitantes. ¿Por qué hemos visto estertodes? Hay ingresos de aire a los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Hay exudado la acción, ¿no? Hizoplo tubárico, broncofonía y pectoriloquia. Es lo que usamos. Atelestasia pulmonar. En la inspección, expansibilidad torácica, en la tercera expansibilidad torácica está disminuida. Aumentame, por favor, aumentalo. No, 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 ahí. Expansibilidad torácica disminuida. ¿No es cierto? Retracción de los espacios intercostales. Retracción de los espacios intercostales. O sea, que el limitor, el comprometido de esta, hay retracción. ¿No es cierto? Apalpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Más que todo, en el limitor has comprometido. A la percusión, sumatidez, matidez. Porque puede haber también atelestasia pequeñas, grandes. O todo el pulmón puede estar atelestasiado. Un húmedo vesicular disminuido o abolidos. Luego, infecema pulmonar. Infecema pulmonar es el que atrapa aire, ¿no es cierto? En los alveolos. Expansibilidad torácica disminuida o normal. La palpación, vibraciones vocales disminuidas. Percusión normal o hipersonoridad. ¿No es cierto? Hasta algunas veces hasta tempanicio puede llegar. Pulmonio vesicular disminuido. Síndrome de congestión pasiva de los pulmones. Esto está relacionado con la insuficiencia cardíaca izquierda. O también una insuficiencia cardíaca congestiva. Los dos corazones, los dos cavidades pueden estar comprometidos. Expansibilidad torácica puede estar normal o disminuida. Vibraciones vocales normales. A la percusión normal puede estar. O sea, una congestión un poco masiva. Probablemente puede haber sumatidez. Ojo, pero siempre estertores crepitantes en bases pulmonares. Ojo, no es bases nomás. Bases pulmonares la cuestión. ¿Cierto? Entonces, escuchamos ese ruido como agarrar un mechón de un cabello, hemos dicho. O caminar sobre el... ¿Cómo se llama? Sobre la nieve, ¿no es cierto? Crepita, ¿no? Entonces, es lo que escuchamos. Luego, después de esto, pasaríamos a síndrome pleural. ¿No? En síndrome pleural hablamos de pleuritis. O sea, cuando hay pleuritis aguda, expansividad torácica puede estar normal. O alguna vez disminuida. Vibraciones vocales disminuidas. ¿No es cierto? La percusión normal, sumatidez discreta. Ahora, auscultamos frote pleural. Como frotar los cueros nuevos o una madera seca, ¿no es cierto? Eso, una omatopea. Por supuesto, el paciente viene con dolor torácico, con tos seca, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, es evolución. Entonces, ya. Entonces, pleuritis crónica. Expansividad torácica disminuida. Y puede haber retracción torácica. Esta retracción puede ser, depende de la acción condilateral o bilateral. Vibraciones vocales disminuidas. ¿No es cierto? Y la percusión, sumatidez, sumatidez. Y al monstruo vesicular está disminuida la auscultación. Ojo, en vibraciones vocales siempre nosotros palpamos con una sola mano. ¿No es cierto? Y lo hacemos pronunciar la palabra 33, la parte posterior del tórax, la parte anterior, la parte lateral. En eso, palpamos, digamos, como uno quiere, o como uno estaría acariciendo el lomo del gato. La acción se pronuncia. Entonces, estamos palpando ahí como una especie de cosquillo en la palma de la mano. Derrame pleural. Depende de la acción. Hemos dicho derrame pleural ahí de pequeño volumen, de mediano volumen o derrame masivo. ¿No es cierto? Probablemente, si es masivo, va a ser abombamiento del imitórax comprometido. ¿No es cierto? Dispansibilidad torácica disminuido. A la palpación, murmullo vesicular disminuido. O abolido. A la percusión, hay matidez, imitórax comprometido. ¿No es cierto? Ocultamos, abolición del murmullo vesicular. O murmullo vesicular abolido. ¿Cierto? Entonces, ya les he dicho, este derrame pleural también aquí en nuestro medio existe. Les he dicho ya, las causas más que todo en personas jóvenes, bueno, bastante tuberculosis aquí. Entonces, la causa es tuberculosis o complicación de las neumonías no bien tratadas. O vienen ellos muy tardíamente. Claro, pacientes de edad, digamos, los cánceres y otras causas, ingeniería de causas. Pero aquí lo principal es ver, está sudado, exudado, de acuerdo a eso la acción. Entonces, hay que estudiar el caso de acuerdo a eso el tratamiento, tiene que ser dirigido. Si es tuberculosis, ya pues, tratamiento de la tuberculosis, nada más. Si es una insuficiencia cardíaca, entonces, ¿para qué lo voy a sacar? Inclusive el líquido para estudio. Directamente tratar la insuficiencia cardíaca y se reabsorbe. Pero ahora, como si fuera tuberculosis, ya lo demuestro que es tuberculosis. ¿Listo? Si el derrame es, digamos, masivo, puedo sacar un poco de líquido. Si es tratamiento específico con drogas para tuberculosis, con eso nomás se pierde. Ahora, si es neoplasia, ya pues, no hay nada que hacer, salvo que sea, digamos, un derrame masivo. Puedo, puedo aliviar, digamos, sacando el líquido hasta 1500 ml, ¿no es cierto? Para mejor aliviar la respiración y una parte líquido para el estudio, demostrar la cuestión que es realmente una neoplasia. Y algunas veces, si no lo hacen bien, pues, hasta biopsia de la pleura, puedo mandar al estudio anátomo patológico. Entonces, es eso, ¿no? Ahora, el tratamiento. Nada más, pues, digamos, radioterapia y quimioterapia. Y estando ya seguro, entonces, inclusive, hacemos, digamos, o pegamos, o lo pegan a la cuestión, la pleura visceral y parietal a la cuestión, ¿no? Entonces, para que no se junte líquido a la cuestión, pero ya está demostrado que es cáncer. Nada más prolongar a la cuestión, ayudarle un poco a la cuestión, porque si no, se viene líquido entre el paciente más en una insuficiencia respiratoria. ¿Qué es neumotórax también? Hay neumotórax pequeño, mediano y masivo también. Probablemente, si es neumotórax, atención, va a haber abombamiento en mi tórax comprometido, ¿no es cierto? Después, la torácica ha disminuido, ¿no? Esa es en la inspección y a la palpación, vibraciones vocales disminuidas, ¿no? Y a la percusión, depende de la acción. Si el aire es pequeño, puede haber hipersonalidad. Si el aire está comprometido extensamente, será tempanismo. Ya les he dicho, tempanismo es como percutir, digamos, los intestinos en el abdomen, o como un bombo, la acción que uno toca, ¿no? Y a la auscultación, murmullo vesicular disminuido o abolido, puede haber soplo anfórico. Si ustedes ven, está ahí dentro de los soplos, ahí, entonces, hemos hablado aquí. Entonces, esto es en cuanto al resumen de la cuestión de todo lo que hemos hablado de la parte del aparato respiratorio, desde la inspección hasta la auscultación, ¿no? Entonces, sabiendo estas cosas, pero por supuesto, para esto hay que ejercitarse, más que todo, con el paciente, sin espa, con el paciente en su casa, ustedes, con sus hermanitos o con sus amigos, pueden hacerlo. Y ya familiarizándose de todo esto, entra a lo patológico la acción, ¿no? A lo patológico la acción. Realmente, cuando se habla de los estertores, cuando se habla de las sibilancias, cuando se habla de los roncus, cuando se habla de matidez, matidez, todo esto. ¿No? Entonces, es esto, claro, este es como un, bueno, este es parte simiológica, como un resumen. Claro, por supuesto que ahora, cuando entramos en la clínica, en casa, en la misma, pues hablamos. Bueno, la definición lo ampliaremos, si hablamos, digamos, a la neumonía. Hablaremos su causa, un poco su fisiopatología, ¿no es cierto? El cuadro clínico, diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios, qué se debe solicitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debo manejar el tratamiento? La cuestión es a la antibiótico-terapia, medidas generales, medidas específicas, prevención o profilaxis, la radiografía, la agustión, qué exámenes complementarios más llamados son. Entonces, una neumonía, lo principal es radiografía de tórax. Claro, si el paciente está hospitalizado, por supuesto, va a tener su demorado completo, estará, digamos, con una leucocitóra, disfriación a la izquierda, o si hay dudas, qué tal, digamos, este paciente tenía tuberculosis, sobre eso ahora hay infección de otro germen, está con una neumonía, la obstamina, al mismo tiempo, entonces, tendrá que pedir su beca para demostrarlo, ¿no es cierto? Y el tratamiento, si es la neumonía pura, si es por leumococo, o por ejemplo, si es influenza hay, o depende, alguna vez puede ser mixto. Entonces, también el tratamiento, la acción que tienen que dar, quizás dos antibióticos, ¿no? Entonces, siempre pensando en lo cual es el germen, radiología, y más que todo, haciendo una buena historia clínica, ¿cómo se ha infectado? ¿Dónde está el paciente? ¿Qué tal es un alcohólico? La agustión, ha ido a beber, ha perdido su conciencia, se ha dormido por ahí, o ha despertado, ha vomitado y se ha aspirado, pues neumonía aspirativa sería, entonces, una aspiración, ¿qué gérmenes más o menos hay? Entonces, empíricamente ya lo utilizo mis antibióticos, la agustión, todo esto. Y la radiografía, en radiografía también ya nos llama la atención, digamos, el neumococo tiene sus especificaciones, otros gérmenes ya tienen, entonces, ¿no? Ahora, claro, lo correcto es, digamos, hacer cultivo antibiograma. El problema, aquí tienes que tener, lo que tenemos es, en orofaringe hay cantidad de gérmenes. Son gérmenes normales que tenemos, ¿no? Entonces, esos gérmenes normales prácticamente se ha absorbido la acción. Entonces, esos ya se han vuelto patológicos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, utilizamos el tratamiento. Ahora, si vamos a pedir el esputo, la acción, ya, para el esputo, para el cultivo antibiograma, al salir del esputo ya se mezcló también con los gérmenes que tenemos en orofaringe, pero, entonces, un poco bien, difícil es demostrarlo eso. Incluso algunos dicen, algunos autores, hay que hacer, digamos, aspiración delante de la endoscopía, la acción van a dar al laboratorio, otros dicen, la acción para, otros dicen la acción, no, hay que funcionar, es traumático, el paciente mismo no te va a aceptar, todo en eso es. Entonces, aquí más que todo, aceptan tratamiento prácticamente empíricamente, ¿no? Entonces, ya sabemos la cuestión, los niños o jóvenes, qué gérmenes más propensos a qué gérmenes son, y los pacientes de ancianos, alcohólicos, desnudrios también, qué gérmenes. Entonces, todo eso lo que utilizamos en la parte terapéutica, ¿no? ¿Cuántos días debes tratarlo? Si es una neumonía pequeña, probablemente podemos tratar el tratamiento ambulatorial, o sea, afuera la acción, ¿no? Claro, citándole la acción para control, pero si el paciente ya tiene una neumonía, digamos, extensa, está con una insuficiencia respiratoria, fiebre, náuseas, vómitos, o no está saturando bien, saturación de oxígeno, y por el oxígeno más, tiene que internarse, sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hablamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se escucha? Sí, sí, doctor. Excelente, doctor. Sí, se escucha. No hay nada de preguntas. Lo que yo quiero es, a ver, para las próximas clases vamos a hablar lo que es la radiografía. Entonces, más que todo, consigan la cuestión así, las radiografías, como decir, neumotórax, derrame pleural, las neumonías, fibras pulmonar, tuberculosis, porque la tuberculosis, no todos son igualitos. Ahí, digamos, el paciente puede tener solamente cavernas, algunos pueden tener derrame pleural nada más, algunos tienen imagen de bronconeumonía, imagen de neumonía. Entonces, hay diferentes formas, no es cualquiera puede decir la acción. Entonces, será un átomo tuberculosis típico, una sola de eso, no. Depende de la acción. Entonces, aquí sí o sí tenemos que saberlo, pues, interpretar nuestra radiografía, por lo menos, ¿no? También un quiste atípico aquí que tenemos en nuestro medio. Hay complicaciones, el quiste, la ruptura, quistes pequeños, gigantes, todas las cositas. ¿No? A ver si para la próxima usted es como sigue la acción. Entonces, aquí en la pantalla podemos poner, podemos reconocer todo esto. Entonces, nos veremos, pues, en la próxima clase, si no hay preguntas, no hay dudas. ¿Sí? Excelente, doctor. Ya. Listo, pues, entonces, ya. Aquí quedamos, ¿listo? Y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Hasta el día de martes, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.